Raad Salam Naaman, buenas noches. Hola, buenas noches, don Javier. Cuéntenos, ¿cuál es la situación? Feliz Semana Santa aquí para todos los presentes. Feliz Semana Santa igualmente, Raad, gracias. ¿Cuál es la situación de los cristianos en un país como el suyo, como Irak? Vamos a ver, la libertad religiosa está normalizada por la ONU desde el año 1948 y dice textualmente, aparte de sus artículos 2 y 18, y dice textualmente que toda persona tiene la libertad de profesar la religión el que quiera sin ser perseguido o obligado a abandonar su religión, incluso a no creer en vivos. Todos los países miembros de la ONU tienen la obligación de firmar este decreto y aplicarlo. Pues, incluyendo los países árabes islámicos. Pues los cristianos en los países árabes islámicos no tenemos, no hemos tenido ni tenemos la libertad religiosa de practicar nuestra religión. No solamente en los países árabes islámicos, incluyen también en los países comunistas. También los dos, el comunismo y el islamismo, tienen el mismo objetivo, es acabar con las traducciones cristianas. Los cristianos en los países árabes islámicos desde siempre hemos sufrido la persecución religiosa. En todo el mundo occidental los musulmanes viven como emigrantes y tienen todo el derecho de practicar su religión. Tienen la absoluta libertad de hacer sus cinco oraciones, tienen mezquitas, paralizar, hacer el ayuno. Tienen toda la libertad de hacer sus tradiciones y sus prácticas religiosas. Pues nosotros, en nuestros países, no tenemos esta libertad. Y nosotros vivimos con los musulmanes en minoría. Y nosotros no somos inmigrantes, somos los originales del país. Por ejemplo, en Irak, los cristianos somos frutos de las predicaciones de Santo Tomás, desde el primer siglo. Por lo tanto, nosotros somos los originales de Irak. Los musulmanes nos conquistaron en el siglo XVII. Con las conquistas del segundo jayno-artodoxo Omar, cuando conquistó Irak en el año 637, Siria en el año 638, Jerusalén en el año 640, Egipto en el año 641 y Persia en el año 642. Y se extendió el Islam en toda la misopotamia del norte de África por el filo de la espada, obligando a la gente nativa a convertir al Islam. Raad, usted mismo ha sufrido persecución religiosa en su país. Yo y mi propia familia, y bueno, pues de toda la vida hemos sufrido la persecución religiosa a manos de los musulmanes. Nosotros desde siempre, yo cuando vivía en Irak, desde siempre, desde que era niño, los musulmanes nos llamaban infieles, sucios, cristianos, incrédulos. Eso es lo que nos tachaban a los musulmanes, a nosotros. Además, los musulmanes nunca felicitaban nuestras fiestas, porque decían que nuestras fiestas son paganas. Al contrario de aquí en el occidente, hasta los políticos y los presidentes de los países occidentales felicitan primero a los musulmanes en sus fiestas y no felicitan a los cristianos, que son la mayoría en su propio país, no felicitan a los cristianos por sus fiestas. Sí, la verdad es que sí. ¿Qué le pareció la visita del Papa el año pasado a Irak? Hombre, es un gesto de valentía, es un gesto de acercamiento a la iglesia y reconocimiento también a las iglesias orientales, porque nosotros somos las primeras iglesias cristianas formadas en el Oriente Medio y Próximo. Lo que pasa es que tampoco, a ver, es un gesto bueno de parte del Papa, de acercamiento también al Islam y al reconocimiento también a las percepciones cristianas. Pero tampoco sirve mucho para quitar esta percepción, porque nada más volver al Papa al Vaticano, pues la percepción sigue ahí, siguen los cristianos sin tener sus derechos de practicar su religión. Ahí, para celebrar una misa, yo he estado ahí hace poco, he estado en el norte de Irak, he estado cerca de Siria, para celebrar una misa, pues la gente va a la misa, pero va rezando también a ver si pueden volver sanos y salvos a su casa, con protección y con mucho, mucho cuidado y con mucha vejerencia. En Egipto, Egipto es un país, bueno, más o menos, entre comillas, está estable, pero también los coptos, cristianos ortodoxos coptos en Egipto, también tienen miedo de practicar su religión, de celebrar una misa, de celebrar la Semana Santa, las Navidades, ahí en su propio país. En su viaje a Irak, el Papa se desplazó hasta Nayyaf, donde tuvo ocasión de entrevistarse con el gran ayatollah Sayyid Ali al-Husayni al-Sistani. ¿Qué significado tuvo ese encuentro? Es un gran terrorista, el Sistani, y lo digo claramente en directo, es un gran terrorista, es el responsable principal de la persecución cristiana en Irak. El Sistani, ¿quién es el Sistani? Bueno, es entre los 70 ayatollah más poderosos dentro del mundo islámico, de la rama chi y del islam. Y el Sistani es que tiene millones de seguidores en Irak, y lo que la patua que dice el Sistani es que no vuelve en vano. Por eso, si el Sistani quería proteger o quiere proteger a los cristianos, pues también puede sacar una patua para proteger a los cristianos. Lo que pasa no le interesa. El objetivo principal del islam en general, Sunni y Chi, es vaciar el oriente medio y el oriente próximo de sus ciudadanos, los originales del país, los cristianos. Es decir, que usted cree que no hay posibilidad de una convivencia pacífica de los cristianos en los países islámicos. A ver, don Javier, es que es imposible el diálogo y la convivencia. Nosotros hemos oído mucho del diálogo de la civilización, el encuentro entre otras transgresiones. Pero te voy a citar un texto coránico muy sencillo. La sura 5, el versículo 51, y dice textualmente, creyentes, este es Mahoma, o Allah le dice a Mahoma, y Mahoma dice a los creyentes, creyentes, no toméis a los judíos y cristianos como amigos, porque son amigos unos a otros. Quien trae amistad con ellos, hace uno de ellos. Y este versículo se repite 12 veces en el Corán. Por lo tanto, el Corán y las oras del Corán son palabras absolutas de Allah. Si Allah dice eso a los creyentes, es que apaguen, vámonos, no se puede hacer nada. Yo he participado en varios encuentros del diálogo de la civilización y del diálogo entre las transgresiones. Y siempre cuando subo y digo, leo este texto y le digo a los musulmanes, tanto chis como chis, ¿crees en esta sura? Dicen, claro que sí, es palabra de Allah. Digo, entonces, ¿para qué estamos aquí? Si crees en esta sura. Por lo tanto, es imposible creer en la convivencia con el islam. Pues a pesar de eso, don Raad Shalab Naaman, le deseamos una muy feliz Semana Santa y muchas gracias por habernos acompañado en los Siento Cables. Reizamos por todos los buenos cristianos. Gracias, un saludo. Un placer, siempre. Hasta luego. Don Fernando, ¿qué nos puede decir?